Recordá separar restos de frutas y verduras, saquitos de té, yerba mate, café, cáscara de huevos o servilletas sucias. Y recordá no tirar ni cárnicos ni lápios. Mejor estirar varias veces y de a poco. Si eso te demanda mucho tiempo puedes usar un tacho más grande. Y siempre recordá usar una tapa para evitar la presencia de moscas. Para que tengas como ejemplo, por lo general una familia de 2 personas llena un balde de 10 litros por semana. Y una familia de 4 personas un tacho de 20 litros por semana. Si se generó mal olor en tu compost, es a causa de bacterias anaeróbicas que se generan cuando falta oxígeno. Oxigená mejor tu compost revolviendo para evitar que aparezca. Como consejo básico para cuidar tu compost, este debe estar húmedo y si es posible a la sombra. Si se secó, conviene que lo riegues y de esa forma los organismos pueden reproducirse y digerir todo más rápido. La experiencia hace al maestro. La tierra está lista cuando tiene un grano fino y huele a bosque. Si sos amigo de los bichos, las lombrices aceleran el proceso varias veces. Oxigenan mucho mejor el compost y ponen a nuestra disposición muchos nutrientes más. ¡Suscríbete al canal!